Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Enciende mi sed Misteriosa mujer Con tu amor sensual ¿Cuánto me das? Haz que mi sueño Sea una verdad Dame tu alma Oye, haz el ritual Llévame al mundo Donde pueda soñar Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudarás Me ayudarás Al amanecer Tu imagen se va Tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste en mí Y lujuria total Y lujuria total Hermosa y sensual Corazón Corazón sin Dios El camino Vino por el que vas Por el que vas Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás En algún lado estás Solo el amor Porque el amor Esprquece Un raso Delete Debo saber si en verdad No hay Te pierdas Espuede Me la